un atán gana y por poquito estaba buscando hacerlo live por alguna razón hay problema con la señal estoy en una parte alta aquí de de nueva york entre varios edificios muy altos hay antenas de un cuartel de policía cerca también y otra antena de un sistema de operaciones así que a veces se bloquea la señal hablándote de siempre nuestro abogado y reportero michael morales torres nuestro mis socios javier gonzález hace más de mes y medio habíamos reportado el hecho de que la gente de cien pong se había reunido con fox para decirles que quería que su cliente llegar a un negocio con ellos para hacer un programa de entrevistas de doble de ley pero no contratado por doble y sino contratado por fox y muchos dijeron no esto no puede ser esto que lo otro pues esta semana ha roto en este momento la noticia breaking news de que cien pong hizo un try out o una prueba en el estudio de fox en los ángeles con el propósito de ser candidato a que él o rené young y él sean los que se encarguen de un programa llamado backstage creo que en los martes va a ser por fox se había hablado de parte de doble de ley que ellos querían que fuera booker t y rené young eso es todo ley pero tal y como lo hemos dicho la cadena fox tiene control también en esto porque son los que están dándole a veces más de un billón de dólares por cinco años por lo que es ahora friday night smackdown y este icon con otros derechos a programación el hecho de que cien pong fuera hacer el try out primero me dice que el dinero es grande segundo que la situación está bien porque no hemos recibido noticias de que vince dijera o triple h o que vendón a fox no no se atrevan a hacerlo no lo vamos a aceptar parece que ambas partes llegaron a una conclusión de que van a ver lo que es mejor para el negocio y yo estoy 100 por ciento de acuerdo tenemos que tener en esto entendido que doble de ley tiene ahora un departamento que se encarga exclusivamente de filtrar noticias por ejemplo si lucha libre online saca algo entonces si ellos creen que estamos directos sobre la noticia ellos van a tirar cinco noticias diferentes al respecto y y van a jugar con esa noticia lo de cien pong y remedión para mí sin que está sin quitarle mérito al rey booker t sería brutal ahora eso no quiere decir que buscar t no deba ser parte del equipo yo creo que le daría una chispa tremenda conociendo booker t y yo lo conozco un hombre tan creativo y una legendaria figura como booker t le pondría chispa lo otro es también que sería algo bien variado estaríamos hablando de un holo feimer como booker t estaríamos hablando de una comentarista y estaríamos hablando de un controversial y tremendo y famoso luchador y comentaristas también de artes marciales y que intentó con y es y este también ese mundo difícil yo creo que hay tanto aquí que al romper esta noticia hoy no sabemos en realidad y vamos a decirlo de esta manera si finalmente se lleve a cabo esta contratación lo que sí es que es un paso grande porque el try out o esta prueba de estudio para el programa de backstage doble y en fax fue hecho en el estudio según tenemos entendido altos ejecutivos de la cadena estaban presentes cuando usted no manda su ayudante usted manda los altos ejecutivos usted van usted mismo es como yo he visto varias veces a través del tiempo que trabajé con vez cuando muchas veces viendo dejaba nosotros a cargo de una prueba pero muchas veces ahí aparecía bien o aparecía triple h o aparecía que vendón esto fue lo que pasó el fox que va a pasar con esto nosotros aquí en lucha libre online no estamos asegurando nada sólo te estamos dando la noticia hace mes y medio te lo dijimos que la gente de cien pong había hablado con fox y hoy estamos revelando y estamos confirmando que el señor cien pong tuvo un try out una prueba se puede decir para el programa backstage se quedará cien pong con rené jong haciendo el programa llegarán un contrato los que van a decidir esto no es doble y si no es fox o sea que esto es más complicado como ustedes vieron yo hice los pay-per-views de oledy wrestling porque la cadena que me tiene contratado a mí es space tv a través de triple triple a méxico pero space tv external broadcasting system lo cual no había un conflicto de intereses esto tiene que ver con abogados tiene que ver con tantas cláusulas pero qué bueno que podemos reportar en este momento que si en pong hizo la prueba y salvemos pronto si él será el elegido recuerda estamos a punto de confirmar una noticia grande para fight forever noviembre 23 los mejores del mundo en una cartelera histórica en puerto rico estaré este 5 de octubre en morelia a través de twitch con guillén y triple a y morelia octubre 5 octubre 13 estaré con triple a invading la con caín el toro velásquez en el histórico fueron de los ángeles octubre 13 brutal brutal hasta en ganar